Oye, cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios, infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage, MMM. Es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Y te puedes orientar de manera bien fácil y segura llamando ya al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. MMM y caminar juntos es darte mucho, pero mucho más. Bueno, y como mañana vamos a cantar, Stephanie va a cantar mañana, el J.D. va a cantar mañana y Josian va, Josian ven para acá para que nos ayude de una vez aquí. Josian va, ya sabes que vas a cantar mañana, Josian. Sí, sí, estamos ready. Ok, no diga todavía la canción. Tú vas a ayudar a nuestra amiga Winifred. Winifred, buenas noches. Buenas noches. Yo soy la mamá de ella, que ella me obsequió, me dio esa sorpresa hoy, Julia. Julia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Mira, Julia, pues entonces, yo tengo aquí, encuentre rojo, Julia. Tengo hasta 200 dólares. Por cada ficha roja que tú me encuentres, en cada línea, yo te doy 20 dólares. Te traje aquí a Josian para que te ayude. ¿Tú estás preparada, mi amiga? Sí, claro que sí. Espérate, y Winifred, ¿dónde está? Está por aquí al lado mío. Está aquí. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Pues Julia, que se vaya a heladito tuyo para que te ayude, Julia. Échate para acá. Dale ahí, claro. No te escondas, no te escondas. Échate que te vea. Pegadito ahí, pegadito ahí. Ok. Julia, pues entonces, voy a empezar contigo, Julia. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Josian, en mi lado o en el centro, mi amor? En el lado de Josian. En el lado de Josian, por 20 dólares. Si está la roja aquí, te lleva 20 pesos. 3, 2, 1. ¡No! Estaba en mi lado, mira, estaba en mi lado. Bueno, vamos a ver si Josian te ayuda. Josian, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Dice Josian que te va a ayudar si encuentra la roja en 3, 2, 1. ¡No! Bueno, Julia, voy contigo, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Josian? ¿En mi lado o en el centro? Bueno, me voy al centro. Al centro. 3, 2, 1. ¡No! Estaba en el lado de Josian, Josian. Ayuda a Julia, bendito. Vamos allá, vamos allá. Josian, estás al lado. ¿Por qué vengas buscándome el pot de sal? ¿Vengas cuando el pot de sal? ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado o en el centro? En tu lado, Alex. En mi lado. 3, 2, 1. ¡No! ¡Ayuda a Julia! Esto está malo. Estamos en Chivas. Estamos en Chivas. Julia, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Josian? ¿En mi lado o en el centro? Voy al centro otra vez. Al centro. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Julia, tienes 20 pesitos, mi amor. 20 pesitos. ¿Ok? Josian, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Me voy a mi lado. Tu lado. 3, 2, 1. ¡No! ¡Ayuda a Rayo! Estaba en el centro. ¡Dios! 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 Ponte sale aquí. Ok. Le toca a Julia. Julia. Le toca a Julia, ¿verdad? En el lado de Alex. En mi lado. Julia. 3, 2, 1. ¡No! ¡No! ¡Julio! Estaba en el lado de Josian ahora. Josian, ¿en dónde está? Ahora sí que sí, Josian. en donde está bueno el centro en el centro 321 donde estaba ay bendito julia en donde está la roja en el lado de josia que mi lado o en el centro en tu lado en mi lado julia 321 tiene 40 julia no son mucho pero tiene 40 julia escucha me llamó rapidito tiene 40 pesos tú quieres jugar por 20 pesitos nada más o quieres jugarlo por todo por nada por los 200 dólares por todo eso viene vamos allá pero julia sabe que si no sale la roja pierde todo preparada julia en donde está la roja en mirar el centro en el centro ok josian dónde está la roja para mi amiga julia en tu lado yo creo que está alex en mi lado ok preparada en el centro dios julia 321 uno no julia por todo o nada si la roja está aquí te lo llevas 321 felicidad de julia